Vamos a bailar amigos, vamos a bailar, cariñito traicionero, que querido el corazón Vamos a bailar, vamos a bailar, agarra a tu pareja, va Efectemos con valor las dificultades de la vida Cariñito traicionero Poco a poco estoy muriendo, por culpa de tu traición Al cielo quedo, al cielo clamo porque delito parezco yo El cielo justo responde y dice que es tu delito parezco yo Que es tu delito parezco yo Que es tu delito parezco yo Cariñito traicionero, que querido el corazón Cariñito traicionero, que querido el corazón Que es tu delito parezco yo Que es tu delito parezco yo ¿Cómo vamos? Así es ¿Cómo vamos Pirula? A un 80% A un 80% nada más Recién están calentando motores Gargawashi a un 80% Ok 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 Ok